He intentado sacarte de mi vida, he querido borrarte para siempre Mas no entiendo que me pasa vida mía, que no puedo resignarme a perderte Hay momentos que le haces falta a mis días, pero hay días que ya no quisiera verte He pasado mil noches de desvelo y no encuentro solución a este problema Hay detalles del amor que no comprendo, y han hecho que sea más grande mi pena ¿Cómo le hago para no seguir sufriendo? Díganme los que ya pasaron la prueba Por ahí dicen que esto se llama costumbre, y que llega cuando el amor ya no existe Que el seguir así ya no vale la pena, que debemos terminar aunque nos duela He pasado mil noches de desvelo y no encuentro solución a este problema Hay detalles del amor que no comprendo, y han hecho que sea más grande mi pena ¿Cómo le hago para no seguir sufriendo? Díganme los que ya pasaron la prueba Por ahí dicen que esto se llama costumbre, y que llega cuando el amor ya no existe Que el seguir así ya no vale la pena, que debemos terminar aunque nos duela Que el seguir así ya no vale la pena, que debemos terminar aunque no existe Que el seguir así ya no vale la pena, que debemos terminar aunque no existe Que el seguir así ya no vemos el Señor